Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron el lunes casi una veintena de muertos en el sur de Perú, según informó la Defensoría del Pueblo. El lunes había protestas y bloqueos en rutas de seis regiones del país, donde los manifestantes reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boloarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad del expresidente Pedro Castillo, que fue destituido tras un fallido golpe de Estado, por lo que cumple 18 meses de prisión por delito de rebelión. Los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a una cuarentena en casi un mes de protestas. Las violentas acciones de este lunes se registraron cuando una turba de unas 2.000 personas intentó tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada a 1.300 kilómetros al sur de Lima, en la región de Puno, epicentro de las protestas con un paro indefinido desde el 4 de enero. El aeropuerto está bajo resguardo policial y militar. Puno, la región aymara peruana fronteriza con Bolivia, mantiene un paro indefinido desde el 4 de enero. De ahí se organiza una marcha hacia la capital peruana, que debe llegar en torno al 12 de enero. Boloarte es vista como traidora por las comunidades y simpatizantes de Castillo, mientras los sectores de derecha, que antes promovían su caída, ahora la respaldan. El gobierno además prohibió hasta nuevo aviso el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales, por intervenir en asuntos de política interna del país.